Mi nombre es Atlantis, pertenezco a islaatlas.com. Cuando te enfrentas a un rival en batalla de club de Sin City Building, mucha gente no sabe que siendo un determinado número de participantes se puede tener cierta desventaja inicial o al contrario. Y es que el algoritmo de emparejamiento de Sin City, del que ha hablado largo y tendido en el truco avanzado 3-8-3, puede emparejar club con distinto número de participantes, siempre que uno no supere al otro en más de 5 participantes. Claro, esto conlleva cierta desventaja en algunos casos. En caso de ser 10 participantes, partes con una desventaja inicial, porque tu rival será de 10 participantes como mínimo, pudiendo ser hasta de 15. Esto supone que mientras que tu equipo en escenario 6, por ejemplo, goza de poder poner un máximo de 250 potenciadores entre todos, tu rival tiene la posibilidad de tener hasta 375, lo que ya de por sí es una ventaja brutal. Pero si sois 25 participantes, pasas justo al revés, es decir, partís con una ventaja inicial, ya que vuestro rival puede ser de 25, 24, 23, 22, 21 o incluso 20 participantes. Esto significa que mientras que entre todo tu equipo puede llegar a poner hasta 625 potenciadores totales en escenario 6, tu rival podría tener menos, llegando a los 500 potenciadores en caso de que fueran 20. Entonces, 625 potenciadores frente a 500 es una potencial arma en batallas de club. Luego habrá que ver que usen todos los potenciadores, que todos los participantes sean activos, etc, etc, pero inicialmente es una ventaja tener en cuenta. Dale un like si te gustó y recuerda darle a la campanita y suscribirte para que se te notifique si salen vídeos nuevos en el canal. Un saludo a todos.